Decreto y manifiesto que tu vida esté llena de bendiciones, de abundancia, de felicidad si ves este vídeo. Así es y así será. Virgo, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Soy Arabella Jade y vamos a ver qué viene para ti. Este vídeo rige para Virgo de Sol, Luna o Ascendente. Suscríbete, activa la campana y todas para que te lleguen las notificaciones. Y vamos a ver qué nos dice el oráculo de Involk para ti, Virgo. Bien, Virgo, aquí nos está saliendo una carta que se llama Snowdrop, que es esta flor, ¿vale? Es como se llama, son como gotas de nieve, ¿vale? Pero es como se llama esta flor. Mira, esta flor sale y anuncia la llegada de la primavera y te están diciendo que hay algo que va a anunciar la llegada de algo. Puede ser que se anuncie la llegada de un nuevo comienzo a tu vida, de una nueva etapa que viene para ti. Nos están marcando de que puede anunciarse algo a nivel de pensamiento, de que venga un nuevo conocimiento a tu vida, de que puedas obtener alguna licencia, de que puedas obtener algún título. Nos están marcando además que puede haber un anuncio de un despertar de tus dones, pero también nos puede estar marcando de que puede llegar algún tipo de noticia que saque a la luz algo que está en oscuridad. Por tanto, es un mes Virgo que te recomendaría que estuvieras como muy atento, muy atenta a todos los eventos que van ocurriendo este mes y sobre todo también que le hagas caso a la voz de tu ser, de tu cuerpo, etcétera, porque de alguna manera vienen anuncios de cosas que necesitas saber, ¿vale? Incluso puede ser que este vídeo sea un anuncio de cierta información que tú necesitas recibir en este momento. Vamos a ver un poquito con el tarot qué mensajitos hay para ti. Bien, nos sale la carta del 4 de copas y la carta del caballero de bastos y aquí nos están marcando de que vas a recibir una invitación hacia un evento que va a ser bastante especial. Puede ser un evento familiar, puede ser un evento social, un evento profesional, pero nos están marcando que es un evento que va a traer felicidad, que va a traer ilusión y que en cierta manera también te puedes reencontrar con personas que sean importantes para ti. Nos sale la carta del 10 de copas y nos están marcando que es un mes donde vas a estar muy feliz, donde vas a estar disfrutando de los buenos momentos de la vida, donde vas a estar centrado, centrada en las cosas que a ti te dan felicidad y en las personas y nos marca que vas a recibir muy buenas noticias que van a cambiar el transcurso de tu vida. Nos están marcando con la carta de la justicia de que te puedes reunir con personas que sean importantes para ti a nivel profesional, es decir, puedes tener entrevistas que sean positivas. También nos están marcando que si tú necesitas hacer algún tipo de proceso de pedir dinero, préstamos, pensiones, etcétera, vas a poder obtener ese dinero. También nos están marcando que si hay algún tipo de dolencia, vas a poder descubrir esa dolencia y actuar en consecuencia y también nos están marcando de que te vas a enterar que una petarda de tu vida, pues las cosas le están marchando un poco regulinchi y al final, pues oye, esa persona te quiso fastidiar y la que va a terminar fastidiada es esta persona. Nos están marcando con la carta del sol, que es un mes donde tienes la energía para ti de una manera espectacular para manifestar aquello que deseas. Pero también nos están marcando que con respecto a una persona se te va a caer la venda de los ojos y vas a poder ver la verdadera cara o la verdadera intención de esa persona. También veo que hay una situación en la que tú puedas estar confuso o confusa, que no sepas muy bien cómo gestionar esa situación y de alguna manera es como que tienes esa iluminación mental para poder manejar esa situación. También me marca mucho el tema de que vas a querer nutrir tu mente con nuevo conocimiento y me marca que puedas hacer algún taller, algún curso, que no tanto quieras el título en sí, sino que quieras más bien el conocimiento o que incluso puedas querer juntarte con una persona o buscar la ayuda de una persona para obtener un conocimiento que luego a la larga para ti va a ser algo positivo. También me está marcando mucho que va a haber mucha conexión en la casa, en el hogar, en la familia, mucha pasión también. También nos está marcando que si estás esperando por una persona, esa persona se va a comunicar. Si estás soltero, sí que veo que puedas conocer a varias personas, pero no que se dé como algo muy formal, pero sí que tengas como líos con gente a nivel romántico. Y nos sale la carta del 8 de copas, esta brujita, la bifana, la brujita de la suerte. Aquí te están diciendo que hay una situación donde tú vas a cambiar la forma en la que tú miras esta situación. Incluso yo veo que a lo mejor hayas podido juzgar a una persona muy duramente y que hayas tratado a esa persona mal o que haya habido algún tipo de malentendido y veo que en cierta manera vas a querer buscar como una reconciliación con esa persona. Además, también me está marcando de que puedas tener algún tipo de sueño muy potente que te haga querer cambiar una situación con alguien o que quieras ayudar a una persona que pienses o sientas que está viviendo una situación de injusticia. Por otro lado, la carta del 6 de copas nos está hablando de que te puedes reunir con personas de tu familia que hace mucho tiempo que no ves o que puedas viajar al pueblo o a tu ciudad de origen y reencontrarte con esas personas. Pero también me marca mucho el tema de conectar con personas de tu infancia, de tu juventud o que estas personas puedan contactar contigo. Nos sale la carta del caballero de copas. Mira qué bonita, qué película, ¿no? Y aquí nos está marcando mucho de que te puedas reencontrar con un amor de juventud y que donde hay ceniza resurge el fuego, ¿no? Aquí yo veo que o bien aparece un ex que estés esperando y se retoma la relación que aparezca un amor de juventud que te revuelva hasta las entrañas y quieras tener un lío con esta persona independientemente de tu situación sentimental. Y si estás soltera o soltero puede ser que sí que conozcas mucha gente y tal pero que vuelva como a tu vida ese amor de juventud y te plantees el tema de tener una relación con esta persona porque esta persona a ti te ha estado echando mucho de menos y como que podáis hablar de ser pareja, incluso si estás soltero puede ser que al final tu mejor amigo o tu mejor amiga sea tu novio o tu novia. Y también diría cuidado con los embarazos, ¿vale? Con el rey de copas diría cuidado con los embarazos pero aquí desde luego hay alguien que te va a confesar el amor si estás en pareja es el amor a flor de piel, pasión, pasión, pasión fuego artificial, es todo estupendo y maravilloso pero si no, hay un amor de juventud que va a aparecer en tu presente y que os vais a liar de nuevo como adolescentes yo no digo nada, lo dice la bruja adolescente así que Virgo, te mando un beso déjame tu comentario por aquí y nos vemos muy prontito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!